¿Cómo ha visto el partido? Habéis atacado un montón, la primera parte muy igualada, pero luego la segunda parte, ¿os habéis desinflado o simplemente ellos han tenido más puntería? No, la verdad que estos partidos se disuelven en detalles, creo yo, y creo que hemos robado muchos balones en primera línea, sobre todo en los primeros 10-15 minutos, y podíamos haber materializado una ocasión de esas de las que tuvimos. No lo hicimos y yo creo que hemos pagado muy caro un cambio que no hemos hecho bien, pero bueno, yo creo que después también en el segundo gol es una mala fortuna que yo intento controlar el balón y se le queda a Alex, y bueno, ya al final estaba el partido roto y yo creo que el resultado no refleja lo que hicimos, pero bueno, yo creo que al final hay que seguir trabajando para el playoff, estos partidos se definen en detalles y este se ha girado hacia ellos, pero bueno, felicitarlos y desearles lo mejor en toda la copa. Una derrota muy dura por el resultado, pero bueno, ¿qué sacáis de positivo aparte del ambiente que ha habido, de la afición? Pues eso, como tú has dicho, de aquí a los playoff. Sí, es dura porque jugábamos en casa y creo que la gente confiaba un poquito en que pasáramos, pero bueno, no ha sido así. Yo creo que tenemos que aprender de los errores, seguir el camino que llevamos haciendo una temporada histórica y creo que no hay que culpar a nadie y el equipo yo creo que es un premio jugar la copa. Al principio, cuando nos dieron como anfitriones, todo el mundo decía que no íbamos a entrar en copa, al final hablamos por los números por sí solos y yo creo que muchas gracias a toda la afición que nos ha seguido, a todos mis compañeros, al club que ha hecho una apuesta grande este año y creo que los resultados se están dando a pesar de la derrota de hoy. ¿Crees que la ausencia de David Madrid en el banquillo ha podido influir en algunos momentos en los que a lo mejor os habéis ido un poco del partido? Sí, bueno, yo creo que a lo mejor estando David, pues a lo mejor yo creo que podíamos tener un poquito más de organización o lo que sea, pero yo creo que el segundo entrenador y el preparador físico han hecho un trabajo espectacular, ya no solo hoy, sino durante toda la temporada durante toda la temporada y esta semana David ha preparado el partido con ellos y yo creo que, bueno, las circunstancias han sido así, lo han expulsado contra Jaén, no ha podido estar hoy, esperemos que esté lo antes posible y ya está, y seguir trabajando.